Estamos re contentos con estas vacaciones culturales que estamos inaugurando. Hay propuestas todos los días en un montón de lugares a la vez, o sea que chicos del centro, de los barrios, van a poder acceder a distintas cosas. Va a haber actividades acá en el Teatro del Municipio, en el Centro Cultural del Seibo, en el Centro Cultural del Fiorito, en la Plaza Grigera, todos los días, a la tarde, actividades, además de actividades en los clubes Temperla y el Club de los Andes, en las delegaciones municipales también, en el Parque Fink, en el Parque Lavallol. La verdad que, por decisión de Martín Isaurral, estamos llevando un acceso a la cultura a todos los chicos y sobre todo en estas vacaciones en las que la idea es que se puedan divertir, que puedan disfrutar, que puedan descansar. Y la cultura y el arte no solo permiten descansar, sino también desarrollar y despertar otras cosas en los chicos. Así que estamos re contentos hoy inaugurando acá en el Teatro la muestra de lo que va a ser. Las entradas del teatro se pueden retirar acá en el Foyer todos los días. Y bueno, también acercándose al teatro o a las delegaciones o al Centro Cultural del Fiorito, está toda la agenda para consultar. Y bueno, hay que salir, animarse, abrigarse y salir a recorrer los lugares del municipio porque en todos lados van a encontrar alguna propuesta para que los chicos en estas vacaciones se puedan divertir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!